Este 14 de febrero, día de San Valentino del amor y la amistad, no resultó tan especial para todos, como es el caso de Emma Coronel, quien se quedó esperando su regalo de los enamorados. De acuerdo con la silla rota, Emma Coronel, esposa del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, era alentada en el juicio contra su marido por una religiosa que la acompañaba en la corte para rezar por Guzmán. La fe de la evangelista la hizo creer que El Chapó saldría libre y sería el mejor regalo del día de San Valentín para ella. Aunque Emma Coronel prefería no dar detalles sobre lo que esperaba que pasara los próximos días, comentaba que ella era positiva y en alguna ocasión dijo que ya no tendría que escribirle a su esposo, no tendré que escribirle porque Joaquín va a volver a la casa. A pesar de que se dice que la fe mueve montañas, este no fue el caso, pues el tan ansiado regalo de San Valentín que la monja había pronosticado para Emma Coronel jamás llegará porque el pasado 12 de febrero el juez Brian Cogan leyó el veredicto y repitió 10 veces culpable. El Chapó fue encontrado culpable de todos los cargos que se le imputan y podría recibir una condena de cadena perpetua, será hasta junio cuando se dicte sentencia. Tras el trago amargo, Emma Coronel se mostró entera ante los medios pero solo ella sabe cuál es el verdadero sentir de su corazón. Fuentes, La Silla Rota, Excelsior y La Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. La Silla Rota, Excelsior y La Neta Noticias anímate a comentar.